algo así, que tienen sentimientos ellos son pacote gays ellos ellos tienen actitud lo tienen todo para llamar esta noche tienen tatu surdos tienen ropa legal lo tienen todo, tienen cadenas tienen esterpeto tienen piercings tienen agujeros en las manos como Jesucristo y son auténticamente modernos loro han seguido y son auténticos y son auténticos y son auténticos y son auténticos son auténticos y son auténticos r switching r play bien bien ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso, por favor, para la cita de la peluquería, Loli, que ha venido esta noche alante, ¿no? Ha dejado la peluquería a medio abril, con la permanente puesta a cuatro abuelas para estar aquí esta noche cada vez. Bueno, ahora viene un grupo que se ha cascado ocho horas de autobús desde Madrid capital, en el alza, en el alza, que vosotros no sabéis lo duro que es eso, que yo lo he hecho, ahí estamos. Que una vez vi una pelea en el alza, que una vez un tío se fumó un porno en el alza, que lo he visto yo y lo he inimigo, es muy duro. Y estar aquí esta noche para darlo todo, cariquitas, ocho horas de autobús. Así que... Dime, me hayan que preguntar a Ricard, me pregunta, si en los grupos que has visto hasta Ricard, que estoy haciendo una pregunta... Ricard sí quiere ir, no me ha ido toda la vez. En los grupos que has visto hasta ahora, ¿ves algún futuro, una futura promesa de zona? Tengo dos. 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 Dos promesas que van a tocar en el espinario de zona, al lado de los altos de choque. Bueno, Carla, vamos a dar paso al siguiente grupo, ¿cómo se llama? Dilla. Se llama... Sí. Un cuarto de jetel sin flor, en su cantión, feliz para mis colegas. Un fuerte aplauso